Saludos, me habla Darkwan, el soldado del infierno. En esta ocasión quiero hacer un llamado a las personas, sobre todo a algunas personas en específico que están os difamando a otras en la red, ¿no? Nunca ha personalizado ni lo piensa hacer, pero hay una persona que creo que ya había reportado anteriormente de que está difamando a otra, una compañera, un miembro del grupo Más por la Paz en Medio Oriente. Lo está haciendo a través del inbox y está metiendo a través ese mensaje que inclusive en algunos videos antes yo ya había denunciado. Bueno, miren, ahora sí que Karek es libre de poner en la red lo que quiera, pero la verdad es que pues yo creo que tenemos los suficientes conocimientos como para dejarnos engañar tan fácilmente. Miren, tan simple como esto. Vamos a ejemplificarlo. Ahorita lo de la gente, ¿no? Que es lo que hicieron, ¿no? Que raparon a algunos maestros, que la de las tijeras, le están dando discusión a los medios masivos de información, todo eso. Miren, no nos dejemos engañar, ahora sí que voy a hablar un poquito fuerte al respecto. Ya tenemos bastantes pelos en la cola como para estarnos tragando esa clase de cuentos, ¿no? Tenemos que ser lo suficientemente adultos como para ya discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Yo no digo que lo que haya pasado con los maestros pues estuvo bien o estuvo mal, pero es solo, pues, una de tantas cosas. O sea, por ejemplo, nos ponemos indignados con lo de los maestros que los raparon y no nos ponemos indignados del bajo salario que reciben, de cuántos maestros desaparecidos hay por causas de conciencia. ¿Por qué no nos ponemos indignados con aquellos maestros que dan clases en escuelas rurales? Que de hecho ni siquiera son escuelas, son apenas unos pejabanes o un arbolito ahí y las niñas tienen que estar caminando hasta dos horas enteras trayendo su banquito para poder sentarse y recibir clases. Es de cómo no nos ponemos perros, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos perros con la reforma educativa que lo único que está haciendo es fomentar la mediocridad de nuestros alumnos y que el día de mañana van a salir más idiotas, más pendejos que los que hay actualmente? Yo creo que hay que ser más claros y más específicos con nuestros criterios. Fue probable lo que pasó con los maestros o sí, 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 lo es. Pero es más reprobable la indiferencia y el valemadrismo con lo que hemos tomado y sobre todo con la forma mediática que se ha dado este asunto manipulando la opinión de la gente. O sea, no estamos estúpidos, ¿no? Así de simple lo digo. Esto también me viene a la mente lo que tuvo una pequeña discusión ayer con un usuario de Facebook. Ustedes habrán visto, bueno, les recomiendo que la vean, hay un video en donde una población no sé si de Oaxaca o de Guerrero, no puede tener atención realmente, llegaron y se metieron en una de las bodegas del PRI donde sacaron todo lo que eran sus expensas, cubetas, todo lo que le iban a dar a los a los personas, a los habitantes de esta región con tal de que dieran su voto por el PRI. Unas personas calificaban esto como de robar ahí directamente las bodegas del PRI pues como un pues como un este, un robo, ¿no? Un delito. Miren, seamos francos y seamos más maduros, ¿no? Hay que despertar. El ladrón que roba al ladrón es 100 años más cabrón, ¿no? O sea, eso es definitivo. Por más de 70 años el PRI nos ha estado extorsionando, nos ha estado robando. No podemos caer en la estupidez de decir, ay, es que lo que están haciendo es un delito de la fregada. A ver, ¿qué esperas tú como ciudadano de respetar las leyes si el primero que las está dando es el que da las reglas del juego es el que está faltando esas mismas reglas, ¿no? O sea, es una incongruencia estúpida y todavía te pones a defenderlos, ¿no? No, 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 no. Seamos francos, ¿eh? Sí podemos ser mejores como seres humanos, pero la mejor forma de llegar a ser un mejor ser humano es analizar las cosas y actuar en consecuencia, ¿sí? Nada de que, ay, es que, pues no más porque las autoridades faltan a la ley yo la respeto. No manches, o sea, no, 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 no. ¿Quieres dar el ejemplo? Está bien, no hay roca, o sea, sea un ejemplo para los demás. El problema es que estamos en un punto en que la sociedad está tan podrida que si tú pretendes ser el ejemplo para los demás en vez de eso te conviertes en un blanco de crucifixión y hasta te desaparecen. Si quieres eso adelante, no hay problema, pero el día de mañana pues parece que no te quejes por el problema en el que te metes, ¿no? No digo que esté bien tampoco eso que haya pasado ahí en esa zona, pero pues ahora sí que el pueblo ya está encabronado y ya basta de pendejadas, ¿no? O sea, seamos honestos. Y esto viene también en colación con lo de los maestros y con lo de esta compañera en particular. También lo meto también esto en a colación el problema de Ronald Trump, ¿no? Miren, Ronald Trump dejémoslo, ¿no? Que se ahogue en su propio veneno. Que es un racista, que dice esto, que dice lo otro, pues, ¿qué importa, no? O sea, realmente pues él está en su país, él está defendiendo sus negocios, él puede decir lo que quiera, ¿no? Que si no se ataque la fregada, pues, déjenlo, o sea, es una persona que ya está grande y está choquita, ¿no? O sea, hay que darle cuello, ¿no? Así. No hagamos el caldo gordo a esta clase de chismos ni de broncas porque inclusive Ronald Trump lo dijo y es una máxima que se tiene en publicidad que hablen bien o mal de ti pero que hablen. Y nosotros, pues, realmente no tenemos por qué prestarnos al juego que Trump está oficiando, ¿no? De todas formas, aunque gane Hillary tiene las mismas ideas de Trump, solo que es más callada, o sea, no tiene caso decir que está bien o que está mal, ¿no? Hay que ser francos y honestos. Vamos a lo que vamos. No nos prestemos esos juegos. Y hablando de prestarse esos juegos a juegos sucios, algunos me han preguntado si voy a ir a votar el próximo domingo 5 de junio. Miren, tan sé cómo es el juego del Congreso Constituyente como tan no sé hasta qué punto puede llegar. Así que, en claro, te los digo. Yo, por mi parte, y como lo dije hace rato, no me voy a prestar a juegos sucios. Y quiero votar, vote. ¿Quién no? Adelante. A ver cómo se pone esto. Así claro se los digo. Para concluir, les voy a dejar en reflexión esto. ¿Cuántas veces te han dicho determinadas cosas? ¿Cuántas veces tú te las crees? Las ofensas duelen cuando tú quieres que duelan. Es como cuando le mientas la madre a un alemán y él no te entiende. Él nunca te va a entender. Así que, si nos ofenden y todo eso, yo no estoy con eso de poner la otra mezquilla, pero simplemente si no lo entiendes, pues ni lo aclare. Ni si lo entiendes, pues dale por tu lado. Llegado el momento vas a ver qué onda. Soy Duarte Juan, el soldado del infierno, esperando verlos próximamente. Les deseo que tengan felicidad en sus vidas pasadas presentes y en el futuro. Nos seguiremos observando.